Esto sucedió en Alofoque Radio Show. Para el 14 o para febrero, ¿verdad? O para par de muertos. No, pero podemos hacerlo. Pero, perdón, perdón. Sandy tiene razón. Par de muertos hay tigres que no tienen con qué regalados. Para que los tigres vean que flore a las mujeres. Voy a hacer su amarre con una gente que tengo. Oye otra cosa, Sandy. Par de arreglo y par de corona. Aprovechando que estamos en medio de este pleito de Agile Alize. Pleito deportivo. Sí, sí. Muy chulo el deporte. El deporte hace que el pueblo dominicano se olvide un poco de tantos problemas que hay aquí. A mí me gusta, a mí me encanta. Pero mira algo, Sandy. Claro. ¿Qué ustedes opinan sobre esta práctica de fanatismo de artistas urbanos o personas de los medios de comunicación con equipo? Paso explicado. Bien. Fulano fanático de fulano. Sí. Fulano es Aguilucho. Fulano es liceísta. Por un lado. Fulano es escogidista. Fulano del PLD. Fulano del PRD. Está bien eso. Por si yo lo veo bien. Te voy a explicar por qué no. Sobretodo en el de Alcor. Te voy a explicar por qué no. Yo sé por qué tú vienes ya. Sujeto. Sí. Hermano mío que lo quiero. Mira. Se ha pasado tu otro día insultándonos a Aguilucho. Pero tu otro gano mucho dinero en el cibajo. Está bien. Pero ahí no está bien. Ahí no está bien. Por otro día a ti. Por un lado lo veo bien. Por un lado, sí. Por un lado, tú puedes decir, yo sí le sediste y cógelo suave. Sí. Pero ahora, el caso de tú, por ejemplo, insistir. El caso de tú, quizás, darle cuerda a un fanático. Ofender. No, burlarte. Sandy. Ahí la cosa cambia. Sandy, que llega un problema. Es que lo principal aquí, lo principal de la pelota es para dar cuerda. No es por tú ganar. No. Es por dar cuerda al otro. Pero, doctor. Y cuando, cuando vienes tú dando la cuerda al otro, tú lo fuñes y lo encojonas. Doctor, mi equipo ya perdió el mismo. ¿Por qué se le escogió? Y el mío también. Y cuando hemos ganado, por ejemplo, yo lo cero tranquilo, sin ofrecer a nadie. Exacto. O sea, en ese término, ese tenor, yo lo veo bien. Exacto. Tú puedes publicar, yo soy mi seguista. Ay, ¿a dónde dice, güey? Ya, muerto ahí. Exacto. Pero el caso. Llegar al extremo de tu ofender, tu burlarte de quien perdió, ahí la cosa se confiere. Entonces, mira qué pasa. Mañana. Paso la pelota. Paso la pelota. Fularon, comunicador, que trabaja en tal programa de televisión, tiene buen público del Cibao. Sí. Pero los cibaueños están ofendidos con él. No van a sintonizar el programa. No, eso es cierto. Eso es cierto. En el caso del sujeto, que subió ese video también ofendiendo. Porque sí. Usa malas palabras. No. Y todo el mundo sabe que relajando es que él lo hace. Pero los agiluchos se los cogen personal. Fíjate qué pasa, doctor. Tú tienes que saber con qué tú relajas. Porque tú no. Aunque sea relajando, doctor. Tú no me puedes decir MM a mí. Aunque sea relajando. ¿Me entiendes? Aunque sea relajando, Sandy. Yo. Y él sube un video así, brother. Así mismo. Todos los agiluchos son unos. A ese nivel. MMG. A ese nivel. Usted puede publicar que usted es de tal equipo. Exactamente. Pero de manera sutil, tranquilo, sin ofender, sin acabar a nadie. Sin dar escuela porque eso delicado. Yo de corazón entiendo. Porque oye lo que pasa, chicos, Sandy. Cada comunicador, cada artista puede que sea contratado por un equipo. Sí. Imagínate que las ágilas estén pensando en contratar a sujeto. O te voy a poner otro. Te voy a poner otro. El lápiz. Te voy a poner otro. Bullying. Te voy a poner otro. O sea, cada uno de estos artistas. El secreto que son. Le puede tocar. Dice Ita. Le puede tocar. Gana las ágilas ya. Sí. Señores, las ágilas no lo va a contratar ellos para cantar en el evento allá. No lo va a contratar. ¿Tú me estás entendiendo? Lo puede contratar el I6. Espérate, otra cosa. ¿Eh? Lo puede llamar el equipo del I6. Pero yo no te he prendido un punto de vista de que ganen las ágilas. Doctor, oye. Que es muy probable. Pero oye bien. O lo pueden contratar para hacerle un bú allá. No, es que si lo contratan le hacen un bú. Entonces te digo. Donde tú hace dos semanas tú fuiste. Sí. Y fue apoteoso y con apoyo. Sí. Hoy tú vas que ganó el equipo contrario al que tú apoyaste en las redes. Y te dan candela. Te dan candela, papá y a mí. Entonces yo entiendo. Eso es delicado. Yo entiendo que el fanatismo es delicado. Sí, sí. Hay que tener cuidado con el fanatismo. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Un moriente como yo. Trata de hacer chelcha. Yo hago chelcha para las águilas. Hago chelcha para el I6. Bien. Me ganó mi vídeo con eso y mis seguidores. Y lo fuño a los dos. Una chelcha que tú hiciste muy chula. De las redes. Que está aquí ya con las redes. Porque le había tumbado el... Lo fuño. Y tengo el vídeo preparado de hoy. Tengo un vídeo hoy para cualquiera de los dos que pierda. Son un vídeo ahorita chelchano. Pero ese es chelcha. Yo no veo a ninguno de los dos. No, no. Ni voy a decir que yo estoy fula. Meal Pous. Apoyando un equipo. Pero tú tienes que pensar que en el otro equipo tú tienes fanáticos que siguen tu carrera. ¿De qué equipo tú eres? Yo soy escogidista. Fuera de las redes. Y fuera de la televisión. Fuera de la radio. Es lo que te digo, doctor. Si es que cuando uno mantenga tú esa distancia, ¿no? Yo fujo. Yo soy Liseis. Y usted no me ha visto a mí con este fan. Y eso lo ha aprendido en el camino. Porque en un momento también cometí el error de apoyar al equipo de escogido con los ojos cerrados. Y le ponte el dinero. Eso no está bien. Porque hay muchos Liseitas que son de los míos. Claro. Mi mayor cantidad de seguidores. Me lo han dado cada vez que hago unas chelchas a los Liseitas. ¿A ti no te conviene que se te vayan 100 seguidores? Ni 20. Ah, pues entonces. Ni 8. Y si tú comienzas a afanar y como decimos. Nada más de que portes la moda. Sí, sí. De que portes la moda. A montar el cuerda a ellos. Se te ponen 50. El fanatismo es para los fanáticos. Ya. Enseguida usted tiene un arrastre. Ya usted no es fanático. Usted tiene una responsabilidad. Sí. Al contrario. Si usted quiere. Trate de guiar al pueblo. A que dejen de insultarse como se están insultando. Que mira como han insultado a Franklin Mirabal. Que te voy a dar un dato. A que la gente entienda que esto es simplemente un juego que mañana se acaba. Y que a partir de mañana no somos ni Liseitas ni Águila sino República Dominicana. El actor. Que te voy a dar un dato. Sandy. Que ustedes no saben que es así. Ojalá. Y los fanáticos del equipo que gane. Celebren con moderación. Y lo contrario. No tomen esas represalias. Si no hay herido. Que ya. Hay quedando mucha cuerda. En este caso va a haber problemas. Yo te estoy diciendo. Vamos a ver. Vamos a ver Par de Pecosal. Ojalá vos que chicharrón. El chicharrón. Como que vaya vaya que lo preso de Petца. Al recibo que vaya vaya que lo otro. Tú como ML kinad. Rez que se fuera. Vamos a ver el party. Vas a ver. Tú vas a ver. Todo el saldo y por dios. Pero lo correcto es eso. Que usted sea por ejemplo de un equipo o de un partido por ejemplo. Y que usted mantenga la distancia de ser fanáticos. Y de ser lo que usted hace del equipo. No. claro eso usted está estar posicionando por ejemplo y tratando de que está con el perdedor el comunicador no le interesa porque mira por ejemplo correa correa liceísta de corazón pero correa se ganó un dinero bueno con el lice y lo contrataron varios años según un dinero bueno con el que él se mudó yo quisiera también que me contraten con salido los gigantes o recogido lice cualquiera con un dinero en punto y hacer mi trabajo en punto del doctor atención comunicador usted no sabe si el próximo contrato jugoso puede ser porque yo voy a ver el dinero y todo el mundo disfrute pero usted no es fanático usted no debe apoyar ese tipo de cosas burlándose de lo demás y puede apoyarlo pero simular es cierto es cierto en el caso ya es que exageradamente ustedes sean el loco y apoye está bien pero no debe apoyar de una manera burlona porque tú estás quitando tu dinero de arriba que puede que ese dinero te iba a caer muy bien tienes razón eso es así como ya saldría lo voy a radio show a lo a lo bueno es Gracias. Gracias.